Música Hola que tal, somos Viga y estamos aquí en la Wii Rock en el centro de Madrid, en el centro de EPK Vamos a presentar nuestro cuarto álbum de Ley de Viga para todos los lectores del Mundo Heavy de México Hermanos, saludos desde aquí Saludos a la gente del Mundo Heavy de México ¡Vamos Viga! ¡Nos queremos! ¡Nos vemos pronto! ¡Vamos Viga! Música 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 Música